Bueno, seguimos señores con este espacio en noticias. El juez José Alejandro Vargas dictará la tarde de este martes las medidas de coerción a 11 implicados en la denominada operación antipulpo. El juez José Alejandro Vargas tiene la gran responsabilidad de aplicar el derecho y hacer y garantizar un debido proceso y hacer que se pueda contar con justicia. Con justicia en un caso en el que según la procuradora Jenny Berenice Reynoso, los implicados han logrado incrementar sus bienes fruto de las acciones delitivas que cometían. La procuradora acunta Jenny Berenice Reynoso dijo durante el juicio que, por ejemplo, Francisco Pagán llegó a la oficina de ingenieros supervisores de obras del Estado, hoy soy, el 3 de agosto del 2015, cuando él estaba literalmente quebrado y que tenía múltiples demandas en ese tiempo por girar cheques sin fondo, le habían ejecutado en ese tiempo a Pagán dos hipotecas de su casa y una finca de limones ubicada en Monteplata. Jenny Berenice explicó en el tribunal que a pocos días de dejar el cargo, el exdirector de la OISOI gestionó el pago de alrededor de mil millones de pesos a favor de Dominica Supli, que es una de las empresas de Alexis Medina. Refirió que la propia consultora jurídica de la gestión de Pagán testificó que el exfuncionario, quien acostumbraba a despachar desde un restaurante de la capital, aceptaba sobornos e incluso construía obras de la propia OISOI a través de otras personas. Tocando el turno, Francisco Pagán hizo un resumen de su vida tras ser preguntado por el juez Alejandro Vargas sobre su vinculación con los casos que lo vincula el Ministerio Público y su asociación con el imputado Alexis Medina guardó silencio y solo se limitó a decir que sus abogados responderían esa parte. Carlos Salcedo, que fue el abogado del exdirector de la OISOI, acusó al Ministerio Público de construir un mundo de mentiras en su solicitud de medidas de coerción contra su defendido que lo están vinculando a esta ley. Señores, yo no sé qué va a pasar, pero en el caso del director de la OISOI se le va a dictar una medida de coerción. No sé si el juez va a tomar en cuenta que el señor Francisco Pagán no fue apresado en un allanamiento, ni tuvo que ir la procuraduría a buscarlo, sino que él estaba acudiendo de manera regular, o sea que no se ha sustraído, que no se ha sustraído al proceso y que él voluntariamente estaba yendo. Eso le da una ventaja ante el juez ahora, para que no lo dejen en prisión. Ahora, dice el Ministerio Público que Pagán es un peligro porque Pagán quiere borrar evidencia de los hechos que se le están imputando y que ya ellos descubrieron a la esposa de Pagán que fue a presionar a una de las personas con la que habían negociado un apartamento y una serie de cosas más que le han descubierto que demuestran que Pagán es un peligro si no queda en prisión porque podría entonces borrar evidencia. Sin embargo, el abogado de Pagán, Carlos Arcedo presentó al juez las garantías de que su defendido no se va a sustraer al proceso y que estará siempre presente. Hay una situación y es que con el caso del COVID-19, los jueces están siendo cuidadosos con las personas que pasan de 60 años, están siendo cuidadosos de no enviarlo a prisión. Pero además, están siendo cuidadosos con las personas que tienen enfermedades que lo ponen en alto riesgo con el COVID-19, como es el caso del mismo Pagán, que sus abogados han presentado evidencia de que el hombre tiene dificultades serias que podrían afectar. Ahí está, señores, la situación. El juez tendrá que dictar hoy la medida de coerción. En el caso de Pagán, yo no sé si va a pasar así, pero ya veremos, veremos qué medida puede ditarle. Otro que se defendió en grande fue el señor Santiago Muñoz. Jenny Berenice alega que Santiago Muñoz era uno de los principales testaferros que permiten camuflajear múltiples propiedades, empresas y transacciones millonarias de Alexis Medina. Y uno después que escuchó todas las propiedades que tienen señores, pero vean acá este hombre es dueño de medio país pero el señor Santiago Muñoz tiene una villa en Jarabacoa de 26 millones de pesos diversas porciones de terreno en Moca y San Pedro de Macorís con valores individuales de hasta 11 millones de no con valores individuales y con 11 mil 900 metros cuadrados igualmente tiene apartamento en condominios como Figaro 5 y Costa del Sol que al igual que los demás inmuebles citados son propiedad de Alexis Medina dice el Ministerio Público que todo eso que tiene ese señor como de su propiedad gran parte de sus bienes son de Alexis Medina sin embargo Santiago Muñoz se defendió como un hombre que desde pequeño aprendió a soñar y que ha prosperado a partir de su creatividad como importador y de otras actividades comerciales pero el Ministerio Público dice que él no tiene como justificar los bienes y como no tiene como justificar los bienes el Ministerio Público dice que le va a demostrar que que son bienes de Alexis Medina señores ahí se oyeron cosas pero otro de los implicados se defendieron también de las acusaciones y dijeron que no eran testaferros algunos de los que eran acusados de testaferro otros niegan conocer a Alexis Medina aunque ahora nadie lo conoce ahora nadie conoce a Alexis Medina pero hubo uno de los imputados al que le allanaron un apartamento que el Ministerio Público encontró en ese apartamento tres cajas fuertes una tenía casi un millón de dólares 970 mil dólares la otra dos cajas contenían ocho millones de pesos dominicanos pero también en el apartamento de este imputado se encontraron tres armas de fuego de alto calibre tres armas de fuego de alto calibre encontró la procuraduría cuando hizo ese allanamiento y todavía dicen que tienen más cosa de lo que consiguieron en ese apartamento señores sin embargo el implicado dice que no hay nada de que temer porque él es el dueño de todo eso que encontró la fiscalía que dice que el dinero es de una empresa de su padre apellido suriel y que él no tiene nada que ocultar y que ha sido una persona exitosa y justificó lo de las armas diciendo que esas armas o no que el arma de alto poder que encontraron era de un coronel un coronel que estaba asignado a él como seguridad porque él era de lo que estaba promoviendo la campaña de Gonzalo Castillo tenía ese coronel como seguridad con esa arma de guerra y presentó esta evidencia pero la procuraduría dice no no era un arma eran tres tres armas que tenía y dice la procuraduría que no estaba implicando al padre de este muchacho en nada de eso ya vamos a ver qué va a pasar con esto otro que negó ser testaferro de el señor Alessi Medina fue Domingo Santiago Muñoz Domingo Antonio Santiago Muñoz era uno de los principales testaferros que permitieron camuflajear múltiples propiedades empresas y transacciones millonarias de Juan Alexis Medina Sánchez en el entramado de corrupción administrativa desarticulado con la operación antipulpo expuso el ministerio público previo a solicitar prisión preventiva en contra de Domingo Antonio Santiago Muñoz cuando los vicales allanaron a Santiago Muñoz le encontraron un contraescrito que revela la verdadera propiedad de un inmueble registrado a su nombre pagado mediante un préstamo bancario pero que en realidad era saldado por el imputado Alexis Medina quien según investigación aprovechaba el lazo familiar con su hermano el entonces presidente Danilo Medina para entablar negocios millonarios en diversas entidades del estado la acusación indica que el imputado o sea Domingo Antonio Santiago Muñoz recibió en el 2014 un poder de firma ilimitado de parte de General Medical Solucion propiedad de Alexis Medina para líneas de crédito certificados de inversiones y otras transacciones esa firma obtuvo contrato por más de 223 millones de pesos en el Ministerio de Salud Fuerzas Armadas y Ministerio de Hacienda según consta en el documento de solicitud de medidas de coerción pues el caso es que Domingo Antonio Santiago Muñoz dijo que todo lo que él tiene es de él que todo se lo ganó él trabajando que nada de eso es porque sea testaferro de Alexis Medina entonces no presentó muchísimas cuestiones pero el Ministerio Público dice que no que él va también a prisión preventiva y vamos a esperar a ver qué qué va a pasar con él porque está también vinculado dice Jenny Berenice Reynoso a una empresa que vende los brazaletes de a la Procuraduría General de la República que formaron él y Juan Alexis Medina para negociar con la Procuraduría dice vamos a a ver qué va a pasar porque dice el Señor Alési Medina que él no tenía testaferro eso voy a hablar un poquitito más adelante el juez José Alejandro Vargas tiene tiene que estar en este momento trabajando todavía para preparar esta medida de coerción que repito se va a dictar esta tarde a las cinco así que vamos a esperar vamos a esperar a ver cuál será el reparto que hará cuál será el reparto que hará el juez a los implicados en este caso a los implicados en este caso que señores cuando uno ve todo esto tiene que tiene que decir pero y cómo era que hacían tanta cosa porque el ministerio público está presentando muchas pero muchas cosas en contra de los imputados en esta red bien Gracias por ver el video.